Seguramente si están buscando una biomecánica, están buscando los servicios de un biomecánico en concreto, están buscando, bueno, qué es lo que incluye la biomecánica. Tiene un sistema 3D, tiene un sensor de presiones, tiene tecnología en general. Hoy me gustaría hacer un vídeo sobre si verdaderamente son útiles o efectivos los sistemas 3D. Dentro vídeo y comenzamos. Bien, antes de nada, sobre todo este vídeo aparte de esa utilidad del tema del sistema 3D, aunque me gustaría reformular de otra manera, es decir, un sistema 3D nos aporta más precisión o nos aporta sobre todo aspectos positivos de la biomecánica respecto a un sistema 2D, como puede ser otro tipo de programas, como puede ser Kinobea, algunas aplicaciones que existen también para medir y volumetría. Os dejo abajo a continuación un artículo donde se habla en concreto sobre esa validez de los sistemas 3D respecto a los 2D. A priori normalmente cuando somos usuarios que entre comillas no tenemos cierto conocimiento técnico podemos pensar que cuanto más tecnología utilicemos, sobre todo en el campo de la biomecánica, va a ser mejor desde el punto de vista del rendimiento. Esto no va del todo así, puesto que la tecnología tiene que venir implicada con un conocimiento. Y sin duda, uno de los aspectos que más veo, sobre todo a continuación en el campo de la biomecánica, es que verdaderamente el conocimiento en mucha medida falta, porque para controlar muy bien la biomecánica y el ciclismo se requieren de controlar muchos procesos dentro de lo que es el campo del dolor, las lesiones, obviamente ese ajuste de la bicicleta. Podemos hablar desde factores relacionados con esa prevención de lesiones, conocimientos relacionados con esa prevención, biomecánica deportiva, anatomía, física obviamente como no puede ser de otra manera, aspectos relacionados con esa relación con el entrenamiento. Por eso obviamente me cuesta pensar que haya biomecánicos que no controlen un poco, al menos de entrenamiento y viceversa, obviamente en ese aspecto. Es importante sobre todo entender eso para entender por qué tengo un deportista que le aparece dolor o por qué o qué factores son los que están afectando en su proceso. De hecho, muchos de ustedes lo veréis, a lo mejor habréis tenido experiencias con biomecánicas donde solo se han cambiado las medidas y ya está, y sigue habiendo un problema de dolor, sigue habiendo molestias y sobre todo uno de los aspectos por lo que muchas veces recalcamos el fundamento de decir, oye, que es que la biomecánica depende de dos aspectos, la mecánica obviamente, la bicicleta, las medidas, pero la bio, la biología, el cuerpo humano y el cuerpo humano también tiene mucho que decir en ese aspecto. Entonces aquí abajo a continuación tenéis el enlace donde podréis descargaros el documento y bueno, incluso si os da mal el inglés, una opción que podéis hacer es descargar el documento obviamente que está libre y disponible, lo podéis meter en el traductor de Google, le des a traducir y automáticamente vas a tener una traducción bastante fidelina para aquellas personas que no controléis tanto el inglés, pero sin duda es una de las referencias más principales que podremos utilizar cuando se dice que una biomecánica es buena o mala por una tecnología. No, yo conozco biomecánicos que no utilizan ningún tipo de tecnología y saben perfectamente cómo aplicar y qué son los factores que están produciendo que el deportista nos mejore. Que se utilice luego tecnología para maquillar, entre comillas, con todo cariño de la palabra o no, o sobre todo hacer parecer de cara al cliente que es algo más profesional, es otra historia. Puede ser un fundamento de marketing. Pero creo que la clave en este proceso es entender muy bien por qué se produce el problema, cuáles son los factores que se están desarrollando en ese problema y cuáles son las soluciones a aportar. Y en muchas ocasiones, toda la gente que venga conmigo biomecánica aquí a Jaemo que visita por ejemplo a Javi en Sevilla o a José, nos lo vemos constantemente. Cada vez el ciclista, las medidas de la bicicleta las suele tener más o menos en condiciones con la información existente. El problema reside siempre en lo mismo. El ciclista no sabe pedalear, tiene descompensaciones, entre comillas, asimetría relacionada en el pedaleo y fuera del pedaleo. Y esos factores, al final a la larga, pueden producir junto con otros obviamente como puede ser la distribución del entrenamiento, como pueden ser factores relacionados también obviamente con una mayor predisposición, entre comillas, a la lesión, pues que se producen esos problemas de dolores. Así que nada, espero que este pequeño vídeo dé un poquito de prisma y panorámica para que entiendas ahí el proceso de desarrollar la tecnología. No hay tampoco ni que demonizar tampoco esa tecnología, pero tampoco obviamente desprestigiarla, pero entender también que en muchas ocasiones la tecnología no es la responsable total de tomar decisiones biomecánicas y deportivas. Bueno, pues eso ha sido todo. Espero que te haya gustado muchísimo este vídeo. Ya sabes que le puedes darle a like, suscribirte, activar la campanita y ya sabes que estamos por aquí prácticamente ya al canal. No sé ya cuándo se subir al canal, siempre lo digo, muchas veces vais a ver que grabo un vídeo en el mismo sitio, pero es eso, por cuestiones de trabajo no me da la vida para grabar uno semanal. Tengo que aprovechar una etapa para que pueda grabar 5, 8, 10 vídeos y editarlos con el tiempo y dejarlos preparados y listos y programados. Así que nada, poco más que añadir. Nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego!